La Bolsa A los obedientes que duermen la siesta A los niños buenos en la Navidad Y es el mismo Dios que un día le digo Que no raten niños, que traigan presentes Allí en el pesebre o en el cocotero En la noche buena, en la Navidad Caraíbozán, él es paraguayo Su barba es dorada como el abatí Como el aroma de flor de cocotero Y luce camisa de aopoí Caraíbozán ya no lleva niños Trae regalitos por su redención Tarea sublime con botas de cuero De palma en su mero mandato de Dios Vamos José y trae el cocotero Su taño y sus hojas, su flor perfumada Su frutas de acero que buscan la sala Con luces y adornos en la Navidad Cabo de ir afuera al pesebre Hagámoslo juntos toda la familia Que lindo está el niño con José y María Allí en el pesebre o en el pesebre o en el pesebre o en la Navidad Caraíbozán ya no lleva niños Trae regalitos por su redención Tarea sublime con botas de cuero De palma en su mero mandato de Dios Caraíbozán ya no lleva niños Caraíbozán ya no lleva niños Su barba es dorada como el abatí Como la aroma a la flor de cocotero Y luce camisa de aopoí Caraíbozán ya no lleva niños Trae regalitos por su redención Tarea sublime con botas de cuero De palma en su mero mandato de Dios